Una marea de fieles musulmanes comenzó a fluir este jueves por la ciudad sagrada de la Mecca en el primer Hajj tras la pandemia de COVID-19, para el que las autoridades saudíes han concedido un millón de permisos después de dos años de cuotas mínimas. Los peregrinos, todos vestidos de blanco con las tradicionales prendas sin costuras, comenzaron la primera de las tres jornadas del evento religioso, dando las siete vueltas de rigor a la Caba, la construcción en forma de prisma situada en el centro de la Gran Mezquita de la Mecca. A continuación fueron trasladándose hacia el Valle de Mina, en las afueras de la Mecca, para realizar otro ritual denominado Al-Taru'iya, o revelación, consistente en rezos y meditación antes de iniciar el viernes el viaje hacia el Monte Arafat, unos 20 kilómetros al este de la Gran Mezquita, en la segunda y principal jornada del Hajj. A pesar de que Arabia Saudí ha permitido un número mucho mayor de devotos que el millar de 2020 y los 60.000 de 2021, y de que autorizó por primera vez en dos años la llegada de musulmanes de otros países, la cifra de este año todavía está lejos de los 2,5 millones de 2019. Además, todos ellos deben haber certificado estar vacunados, tener una prueba de PCR negativa reciente y no tener más de 65 años. Entre el millón de fieles autorizados a hacer el Hajj, 850.000 proceden de fuera del reino y el resto son residentes, todos elegidos por sorteo.